...en el día de ayer empezó a levantar un pueblo. Cuba va a ser libre muy pronto, de verdad. Bueno, he visto imágenes también de la policía. Vi unas imágenes, no recuerdo si fue en Panma Soriano o en Santiago de Cuba, que la policía iba caminando junto con los manifestantes de una forma muy pasiva. Vamos a verla ahí un momentico, por favor. Vamos a verla. ¿No la tienes ahí? No la tenemos. No importa, no hay problema. Pónmela del audio entonces. Apúrate, no me explique, apúrate. Bueno, explíqueme al mundo qué está pasando ahí ahora. Dime, cuéntame. Identifíquete primero. Loret Fernando García, vicepresidente de la asociación Yorúas Libres de Cuba. En estos momentos, la seguridad del Estado y la unidad especial están frente a mi casa. Frente a mi casa, tirando piedras, provocando. Y ya vamos aproximadamente 18 religiosos dentro del templo de mi casa. Estamos llamando al mundo que pongan los ojos aquí en placeta. Este es el único placeta donde habamos 16 religiosos pidiendo libertad de nuestro país. Próximamente podemos hacer allanado, mi casa puede estar allanada, pero hay que sacarnos. Hay que sacarnos de aquí, vamos a perder el cuello. Y hay que sacarnos de aquí, no sé de qué manera lo van a sacar. El régimen va a tener que pagar un alto costo político. Si se atreve a allanar la casa de los religiosos aquí, me atrevo a decirle que tiene que más de 80 factivos. Más de 80. O más, o más, nosotros profesamos la religión Yorúa. Se llama religión Yorúa, la que el mundo conoce por santería. ¿Quién era? ¿Quién hablaba? Bueno, ese es un sacerdote de la religión Yorúa, es vicepresidente de la Asociación Yorúa Libre de Cuba, que es un grupo de santeros y santeras cubanas que se zafaron del control de régimen y crearon su propia organización. Pero bueno, realmente es mi hermano también, mi hermano materno, su nombre es Loreto Hernández García, que fue uno de los que encabezó y organizó la protesta en Placetas. Vamos. Vamos a ver ahora otro testimonio que tenemos ahí, por favor. Yo sí te pido de favor, por favor, mira, tú tienes la posibilidad de llegar a más gente, por favor, denuncia esto, denuncia esto bien. Los jóvenes los están obligando, la gente del servicio, las madres están atacadas. Ahorita habló conmigo la mamá de uno de mis mejores amigos que está ahora pasando el servicio, y me dijo, Javierito, me llamó y orando, que lo siento mucho, mamá, yo me voy a esconder, pero yo no le voy a dar palo a nadie, no sé qué, es duro, están obligando a los jóvenes. Entonces, si no lo hacen, los meten presos, le buscan problemas con el sector, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son niños, al final son niños, tienen miedo, tienen miedo. Yo te pido de favor, sinceramente, si llegas a escuchar esto, te lo pido de favor. Ayúdame a denunciar esto. Están obligando a los jóvenes, a los jóvenes a ir a dar palo a esto, a lo otro, porque si no le dan palo a ellos. Estamos haciendo la denuncia, gracias. Estamos haciendo la denuncia, por supuesto. Sí, están tratando de sacar a todos los jóvenes que están pasando servicio militar en estos momentos para que vayan a reprimir, como también hay muchos policías que están vestidos de civil, que están reprendiendo al pueblo, y entonces no es la policía, son los revolucionarios que salieron a defender. Mezclan a todo el mundo, los avispas negras, los rojos, el color que tengan, entran de último. Pero primero mandan a esta gente para crear confusión, sobre todo confusión internacional. Porque cuando tú ves que varias personas vestidas de civil se están entrando a golpe, o se están tirando piedras, la gente va a decir, no, pero ahí no están los militares. Ahí no hay represión, claro. Ahí no hay represión porque ahí no están los militares. Esos son los revolucionarios con la gente que no cree en el sistema. Cuba está pasando... Lo que pasa es que ahora ya ellos no pueden hacer más nada porque la Internet los desengaña. Los delata. Los delata directamente. Los delata, los delata. Todas las fotos que existen de los boinas negras subiendo a los camiones. Ahorita vi una de un policía con un arma larga en el medio de la calle. O sea, son cosas que ya no se pueden esconder gracias a estos aparaticos. Y gracias a esa conexión que pueden tener ustedes en Cuba ahora mismo, podemos enterarnos de todo esto y enseñárselo al mundo. Enseñárselo al mundo. Esto que está pasando en Cuba ahora de la represión que están teniendo con toda la gente que está saliendo, es de siempre. O sea, ese gobierno siempre ha reprimido a todo aquel que dice diferente. Pero la gente no se enteraba. Ya es hora, ya es hora de que el mundo entero sepa que eso que tanto la gente quiere por el mundo y esa revolución cubana no es para nada una buena revolución. Para nada. Lo que ustedes están haciendo, muchos de nosotros no fuimos capaces de hacerlo. Es verdad. Son imágenes muy impresionantes. Son imágenes que yo nunca pensé poder ver. Pero esto que ustedes tienen aquí en la mano, vale más que mil cañones. Graben, suban a las redes sociales todas las cosas que están pasando en Cuba, como lo están haciendo hasta ahora. Antunes, ¿cómo infiltran las...? Primero, vamos a hacerte otra preguntita. ¿Qué está haciendo la oposición en Cuba? Una pregunta interesante porque algunas personas, bien o malintencionadas, han cuestionado ese tema. La oposición en Cuba está ahí. La oposición en Cuba es esa, el pueblo que está en las calles. La oposición en Cuba es José Daniel Ferrer García, que se encuentra desaparecido. Junto con su hijo. Y él con Farín y Hernández. Junto con su hijo. La oposición en Cuba es Misael Díaz Paseiro. La oposición en Cuba son esos miles y miles de cubanos que están sitiados, presos dentro de su casa o en las calles apaleados. Yo creo que no es justo, en lo más mínimo, cuestionar ese papel heroico de esa oposición, que a pesar de la desventaja numérica y de estar enfrentándose a esa bestia criminal, está ahí dando esa crucial batalla. Y así actúan los cobardes, tratando de reclutar niños y sembrando la división. Y así actúan los cobardes, pero así actúan también los regímenes que están en sus finales. Así actúan los regímenes. Y creo que la tiranía castrocomunista está en sus finales. Yo pienso que al pueblo cubano le han quitado tanto, pero tanto, 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 que le quitaron hasta el miedo. Seguro que sí. Vamos a ver ahora un musical que nosotros hicimos ya hace unos cuantos meses, dedicado al movimiento clandestino. Aquí está.